El compromiso Avanzaremos en una ambiciosa concesión del Parque Vial del Río El hecho En este gobierno hacemos Parques del Río, nuevo espacio público para disfrutar en familia y devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín, todos por la vida